El equipo está bien, creo que nos hemos preparado bien, no solo para el torneo nacional, sino también para esa CONCACAF. El equipo está bien, los muchachos están bien. Sí, es cierto que descansamos algunos muchachos que venían con alguna carga de trabajo importante, pero el equipo creo que tiene el mismo comportamiento, más allá de la alineación del sistema que se utiliza, siempre el equipo tiene el mismo comportamiento. Y eso pues obviamente nos deja tranquilos. Del equipo canadiense sí, lo hemos analizado. Sabemos que es un equipo que juega bien de visita en su torneo. Es uno de los mejores de visita. Actualmente está de segundo. Es un equipo que tiene un sistema bastante claro, sabemos a lo que juega. Y bueno, vamos a buscar desde nuestras fortalezas, intentar imponernos en el juego y sacar el resultado acá en nuestra casa. Don Eric, este equipo canadiense es un equipo que recibe poca anotación, muy, muy poco gol en realidad recibe. Y al contrario, el Santos de Guapiles es un equipo que anota. De hecho, en el torneo local es de los que más anotaciones lleva. ¿Cómo ha trabajado el Santos de Guapiles y en particular Eric Rodríguez esta semana para enfrentar dicho elemento que también juega y se puede tomar en cuenta para este juego de mañana? Sí, así es, José. Buenas tardes. Sí, tiene razón. Es un partido que, como lo mencioné antes, es un equipo que tiene muy claro su fase defensiva. Es muy ordenado. Aprovecha muy bien los espacios del rival. Pues en la noche vamos a ver videos. Hemos tenido poco espacio porque jugamos domingo, ayer descansamos, hicimos algún trabajo corto. Entonces es más de video, más de análisis, más de estudio, poco trabajo de cancha. Sí, es un equipo que le anota un poco y también va a coincidir con un equipo como Santos que normalmente anotamos en todos los partidos. Así que pues vamos a intentar imponernos sabiendo que es un rival de mucho oficio. Pero bueno, confiamos también en las características de nuestros jugadores, en el trabajo que venimos haciendo. Creo que más, si nos vamos a preocupar, evidentemente, por ellos, porque es un equipo que está muy bien trabajado, es un equipo con oficio. Pero también yo creo que tenemos que potenciar las características de nosotros e intentar en nuestra casa sacar el resultado para ir a Canadá a cerrar la serie. Sí. Profesor, ¿cómo se han tomado dentro del camerino la posibilidad histórica de que en esta serie podrían avanzar a la Liga de Campeones de la CONCACAF? ¿Verdad cuánto sumerge al Santos de Guapiles esta posibilidad que existe? Gracias. Saludos, Carlos. Buenas tardes. Nos ilusiona mucho si lo hemos conversado. Es que tenemos poco espacio también, Carlos, porque el torneo nacional está muy apretado y no podemos estar desenfocándonos. Entonces, a partir de ayer empezaron los muchachos a conversar ya con respecto al equipo de Forge e intentar, pues obviamente, sacar la serie porque la ilusión lo tenemos clarísimo, que queremos ir a la Copa Champions. Ese es el objetivo y, bueno, sabemos que hay muchas posibilidades. Entonces, creo que ganando este partido del día de mañana, pues ya podríamos dar un paso importante para lograr ese objetivo que queremos.